Capitán Blascovich Hombre feliz, ¿lo ve? Ese nombre no es correcto. Dígalo bien. ¡Tú! ¡Tú! Capitán, estamos metidos en un fuego. Un ataque sorpresa. No hemos podido retenernos. Todo el mundo se ha dispersado. Voy con la radio portátil. ¡Han entrado! Y ahora te meto en el coche que debemos conducir. Vamos, que hasta abajo hay sin frenos para que luchemos. Pero que volvamos a casa. Berlín. Responde, Berlín. ¿Cuál es tu situación? Estamos mal, Capitán. Aguantando, pero no sé por cuánto tiempo. Los hombres de calavera están por todas partes. Creo que su vieja amiga, Frau Engel, es la que dirige el ataque. Calavera debe de haberla extendido por lo que hizo en el campo de trabajo. Caroline y yo, estamos en el hangar del helicóptero. Atrapados. Totalmente rodeados. Demasiado caos. He perdido la pista a los otros. O están muertos o están escondidos. Van a encontrarnos a todos. Es solo cuestión de tiempo. Lo siento, Aya. Ojalá hubieses visto un mesquita al amanecer. Quería llamarte a Aya. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Te agradezco la invitación, pero ya sabes que llevo toda la vida huyendo. Me he cansado del silencio. Cuando me haya ido, estaré en silencio hasta el fin de los días. En este momento, ahora, quiero que se me oiga. ¡Suscríbete! 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 Gracias, Capitán. Voy a salir. Gracias, Capitán. Sube, Capitán. Tenemos que irnos.